¿Por qué creo que en una clase de yoga para principiantes el foco de la práctica no debería ser la postura? Sé que cuando empezamos a practicar yoga nos agobia mucho el tema de la postura, el tema de que nos podamos lesionar, que podamos hacer mal las posturas. Y sobre todo, si es online, nos preguntamos, pero bueno, por Dios, ¿cómo voy a hacer yo esto? ¿Y si me lesiono? ¿Y cómo me van a ajustar? ¿Cómo me van a corregir si es online? ¿Te pasa? Sinceramente creo que si esto te pasa es porque no estamos poniendo el foco donde debería estar. Porque la realidad es que la mayoría de las personas que empiezan a practicar yoga tienen necesidades mucho más profundas que van mucho más allá de la postura en sí. Necesidades de las que a lo mejor no son conscientes, pero que son mucho más importantes que la postura en sí. Por ejemplo, me encuentro con muchísimas personas que empiezan a practicar yoga y no saben respirar bien. No están acostumbradas a estar en silencio consigo mismas. Incluso les agobia la parada, les agobia la quietud, les agobia el silencio, les agobia esta sensación de no hacer y no se permiten ser. No saben escucharse, no están muy conscientes de sus propios límites. Muchos incluso vienen con miedo o vergüenza. Es tu caso. Desde mi punto de vista, trascender todo eso y cambiar todo eso debería ser el foco. Y perfeccionar la postura ya vendrá después. En la descripción tengo una cosa para ti. ¡Gracias!